¡Vamos a mirar, dice! Y este es tu grupo Y para que lo gase El sonido ¡Canel! ¡Vamos a mirar, dice! ¡Esticebalda! ¡Bricando y jalando! ¡Chalan! ¡Uh! La empresa número uno El Vino Vino VinoX, please Y para que lo gase El sonido Y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!